Música Soy yo, Luno Este es mi diario Pensé que este diario nunca lo usaría durante mucho tiempo Pero creo que debería escribir de nuevo en él Porque estoy cambiando un poco de opinión Y otro lado, ¿no? De dejar a ese tipo entrar Era un buen tipo, pero No creo que debería dejarlo Es muy infantil Es muy tonto Es muy inmaduro No creo que haya cambiado después de tanto tiempo Y espero que tal vez lo haya hecho Espero que nunca vuelva a tener que volver a ver Así tal Se nota que nunca creces Luno y te O como yo te conocí Luno Super Cool Yo ya no me llamo así Y tú lo sabes muy bien, claro Idiota de mierda Si Lo sé Lo sé Lo sé Y tú lo sabes shalítas Estoy吗e Lo sé Lo sé Lo sé O づ